Nuestro especialista, el doctor Carlos Hinojosa Llerena, llega en su segmento, Respirando, Salud. Hoy vamos a descubrir si los resfriados se pueden evitar y por eso me vine hasta el Centro de Asma y Alergia Hinojosa y aquí estoy con nuestro especialista y el suyo también para responder a este tema. Buen día, doctor Carlos Hinojosa. ¿Cómo está usted? Sí, efectivamente, dado que son tantos los virus que provocan resfriados, más o menos 100 o 200 tipos de rinovirus, que no existe una vacuna de inmunización contra el resfriado, o sea, para prevenir el resfriado. Pero se puede ayudar a evitar el contagio de la transmisión de los resfriados. Entonces, sobre todo los niños, que es importante que se abren por el colegio y se resfrian continuamente. Por ejemplo, hay gente que a veces lleva a sus niños, donde hay bastante gente que está, por ejemplo, que está resfriada, todo se estornude y comienza a tener los síntomas de resfriado. Ahora, es importante evitar el humo exhalado de un fumador. Fíjate cómo el humo exhalado de un fumador hace que los niños sean más propensos a enfermarse. Que es importante, entonces, el humo de cigarrillo, como tiene mucho que ver incluso con el resfriado común. Ahora, lavarse las manos es importante. Y lavarse las manos bien y con frecuencia. Y sobre todo en personas que después de esa zona de la nariz, tienen que lavarse las manos, porque ahí están los virus, porque si no se lava bien las manos, una persona va a saludar, le da la mano y también esa persona puede contagiarse, porque su mano lo lleva a las cosas nasales o a la boca y se contagia. Ahora, no levantar pañuelos usados, pues, que han usado otras personas. Mucha gente, bueno, puede levantar esto, ¿ya? Y evitar compartir, por ejemplo, toallas o vajillas o utensilios de una persona resfriada. Fíjate cómo evitar los cambios de temperatura también, evitar los enfriamientos. El abrigo necesario también es importante, evitar las corrientes de aire frío. Y por otro lado, que en el frío se multiplican más los virus. Entonces, por eso es que en esta época aumenta el frío. ¿Por qué en esta época aumenta el frío? Por lo que acabo de mencionar. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Sobre todo, ahora los niños, el sistema inmunológico tiene que estar ok. ¿Y cómo? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? La alimentación, una alimentación balanceada. Una alimentación a base de proteínas, proteína vegetal y animal. Porque eso también lo va a defender a los resfriados. Y no solamente a los resfriados, sino a la neumonía. Y ahora, en esta época de resfriaje, en el sur, en la sierra, hay muchos niños que están con neumonía. Y a veces también, muchos le echan la culpa al frío. Pero no siempre es así. Claro, contribuye. Pero mucho tiene que ver el sistema defensivo, el sistema inmunológico. De los niños, de la gente también de la tercera edad, gente mayor que tiene el sistema inmunológico deprimido o disminuido, se enferman de neumonía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una buena alimentación. Y con eso evitaríamos las neumonías que están produciéndose con el friaje. Entonces, hay que llamar la atención. Claro, el abrigo necesario, claro que sí. Pero también una buena alimentación. Para que no se resfrie. Porque, ¿qué pasa? Nosotros solamente nos acordamos de mandar ahora frazadas a la zona. Pero no solamente son las frazadas, sino también que el sistema inmunológico tiene que estar adecuado con una alimentación excelente. Muchas gracias, doctor. El doctor Hinojosa siempre está cuidándonos de nuestro médico de cabecera. Así que le agradecemos. Y nosotros vamos a continuar con más programa Alimentarse Bien, como dice el doctor. Volvemos con más. Amigos, no se muevan.